El sábado de sangre fue en Villa Unión, en Coahuila. Ese día se celebró una confrontación violentísima que derivó hasta ahora en 22 muertos. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó hoy justamente que la cifra de muertos efectivamente subió a 22 por los enfrentamientos entre miembros del cártel del noroeste y fuerzas de seguridad que se registraron el sábado en el municipio de Villa Unión. También dijo que hay hasta ahora dos detenidos, Alejandro. Sí, bueno, pues fue un enfrentamiento en una zona, en una región del país que ha sido muy violenta en todos estos años. Creo que tenemos, Álvaro, si me lo permites, tenemos una grabación en donde se escucha el momento de los enfrentamientos. Es el audio de los policías pidiendo auxilio. Ya hay algunos de ellos heridos. En fin, es un audio que hay que escuchar. Pues a ver, si lo tenemos, corrámoslo, por favor. Hasta el momento, hasta el momento, tenemos una baja por parte de la delincuencia organizada. Seguimos haciendo el reconocimiento. Se echaron a correr, se echaron a correr hacia el monte, hacia el monte. A ver, señores. Ya nomás quedan cinco unidades, pero van hasta el cul... Van con, con punta a la luz, a la salida de Santa Mónica, señores. Y era por parte de la fiscalía, tenemos tres elementos heridos, compadre. ¡Pírela! Ya me dieron, ya me dieron. Ya me dieron. Requerimos apoyo, apoyo acá en mi unión, apoyo. Se pelaron, se pelaron, se pelaron por el monte. Se pelaron por el monte. Dejaron los vehículos aquí abandonados. ¡Apoyo Villa Unión, señores! ¡Apoyo Villa Unión! Esto, pues esta es la grabación de los momentos del enfrentamiento. Así es, es el momento en el que están pidiendo auxilio. Ya, pues se habían llegado, es un ejército grande del cártel del noreste. Tienen una unidad que últimamente ha llamado muchísimo la atención, que se llama, o que le llaman algo del infierno, la... Se llama Tropa del Infierno. Tropa del Infierno, efectivamente. La Tropa del Infierno es una especie como de élite más brutal de elementos de ese mismo cártel del noreste. El cártel del noreste es lo que queda, obviamente es una escisión de los Zetas. Los Zetas básicamente han desaparecido ya del mapa criminal. En México es un... Tanto por conflictos internos como por un enfrentamiento constante con las autoridades y porque los fundadores es un cártel que fue muy violento y que recibió una respuesta muy violenta del Estado, y no solamente del Estado, sino de otros grupos criminales. Su propia estructura, es muy curiosa, la propia estructura que permitió el nacimiento del cártel del noreste es la misma estructura que aceleró su muerte. ¿Y a qué me refiero con esto? Los Treviño, que era gente de esa zona, no eran, no venían de los militares. Como los fundadores de los Zetas, sí, que venían de los Gafes. Los Gafes fundan ese cártel, unas fuerzas especiales del ejército mexicano fundan los Zetas. Y luego el cártel de los Zetas, los últimos líderes son los Treviño, los Zeta 40, 42, etcétera. Todos ellos son líderes. Uno de ellos mató al hijo del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Porque es el momento en el que los civiles toman control del cártel de los Zetas. Bueno, cuando caen los líderes civiles del cártel de los Zetas y empieza ya el último momento de los Zetas, es cuando nace este cártel, el cártel del noreste, que tiene esa tropa del infierno, que es básicamente un grupo de sanguinarios. Y son ellos los que entran, son ellos los que entran a Villa Unión. Villa Unión está muy cercano, digamos, a una población que se llama Piedras Negras, para quien nos escucha aquí en el centro del país. Bueno, Piedras Negras hace frontera. Con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Y es el, digamos, casi el final de un corredor, de un corredor muy fuerte que concluye ese corredor en Ciudad Acuña. Viendo el mapa de izquierda a derecha, ese corredor se extiende hasta el Golfo de México y es un corredor sumamente peligroso. Violentísimo. Lo que recomiendan cuando uno va, por ejemplo, a Coahuila, es evitar a toda costa la carretera que conduce a Nuevo Laredo, por ejemplo. Muchas veces es preferible pasar al lado estadounidense y circular por allá. De Piedras Negras, que es una ciudad fronteriza de Coahuila, está baja hacia Allende y luego a Villa... Así es, baja Allende y luego hacia Villa Unión, que es una población... Fíjese usted que todas esas poblaciones, incluyendo Villa Unión y, por supuesto, Allende y hacia arriba, Piedras Negras, son quizá algunos de los paisajes más hermosos que yo he visto en mi vida. Los paisajes de esa región. Y tienen unos ojos de agua que en cualquier parte del mundo se habrían convertido en un atractivo turístico importante. Hoy, pues, habitan los que no pueden abandonar ese lugar. Es una zona de paso de migrantes. Obviamente es una zona de secuestro. Es una zona de extorsión por donde pasa el que tiene control del crimen organizado. Decía el gobernador Riquelme que 15 veces han querido entrar ahí a Villa Unión y tomar control. Y establecerse. Y establecerse. Hoy se anuncia justamente que la Guardia Nacional va a establecer en Villa Unión. Si usted está viendo las imágenes en... Ya sea en YouTube o en televisión abierta... La fachada de la presidencia municipal. Es una alcaldía que parece la alcaldía de algún pueblo en Afganistán porque quedó demolida por los enfrentamientos. Se ve también algunos edificios aledaños a la alcaldía que están, pues, pues, válgame, marcados por una confrontación que ha de haber requerido cientos, cientos de cartuchos detonados. Bueno, y el sábado se produjo precisamente este choque violentísimo que ha arrojado hasta ahora 22 muertos. Y la Agencia F, el corresponsal de la Agencia F, se trasladó precisamente a Villa Unión, ese pequeño municipio de Coahuila, y, pues, dice en esta información que hace unos minutos se subió al hilo de esta agencia española de noticias que busca, se busca recuperar la normalidad. La normalidad. Y recoge testimonios de los habitantes. Se oía la balacera muy seguido, se oía muy fuerte. Es la primera vez que pasa esto aquí. Había estado tranquilo, nunca había habido problemas de eso. Le informó a EFE, pues, uno de los residentes de esta localidad, bajo condición de anonimato, que es una población cercana a la frontera con Estados Unidos. el habitante se refiere a las cerca de dos horas que duraron el sábado los disparos producidos por el choque entre sicarios y fuerzas de seguridad. Así es. Y, bueno, ya el despacho de esta agencia española, la agencia española EFE, hace algunos, detalla algunas cosas. Lo que le decía, el cártel actualmente es encabezado por Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, sobrino de Miguel Ángel Treviño, alias Zeta 40 y exlíder de los Zetas. Y, pues, tal cual. O sea, es un cártel que viene de la parte civil de los Zetas y que está en confrontación con la vieja guardia, lo que se llama, se conoce como la vieja guardia, que son los remanentes de lo que algún día fueron los Zetas. Esos están en confrontación con ellos. si es una región, me extraña, pues, el señalamiento de la agencia que dice que no ha habido ahí balaceras. Esa zona, en particular, ha sido una región que ha visto grandes matanzas, pues, como la de Allende, por ejemplo, y ha visto también los campos de exterminio de los Zetas. Durante el periodo de Humberto Moreira como gobernador de Coahuila, este gobernador señalado por saqueo y por el endeudamiento de esa entidad, Humberto Moreira, durante su gobierno y el gobierno de su hermano, que es Rubén Moreira, de Rubén Moreira, la... el Piedras Negras, el penal de Piedras Negras se convirtió básicamente en una... lo voy a decir como le dicen ellos, tiene otro nombre, en una gran cocina de cuerpos. ¿Qué significa una cocina de cuerpos? Bueno, había hornos crematorios ahí en donde desaparecían, óigalo bien, familias completas, no eran disueltas en ácido, algo que se extendió en toda la región, sino que eran quemados, eran quemados los cuerpos ahí en hornos crematorios. Hay un trabajo, yo no soy muy fan de Breitbart News, que es un medio relacionado con la ultraderecha de Estados Unidos, pero en algún tiempo tuvieron una corresponsalidad muy poderosa en México. Hay un trabajo muy fuerte de ellos sobre, se llama los campos de exterminio de los Zetas en el penal de Piedras Negras, en donde familias completas con niños, con madres, con todos los elementos, los miembros de una familia metidos a hornos crematorios ahí en el penal de Piedras Negras en tiempo de los Moreira. Sí, sí, Coahuila padeció, como padeció también Nuevo León, la barbarie de los grupos criminales en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, qué estado no lo padeció, yo que soy de Jalisco, por supuesto que desde entonces se descompuso brutalmente, y en el caso de Coahuila, Torreón, Saltillo, bueno, la región lagunera, la región fronteriza con Piedras Negras, y toda la parte fronteriza de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Durango, toda esa parte asolada por la criminalidad que todavía, todavía prevalece en esa región norte del país. Bueno, pues el día de hoy justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema, se le preguntó, el dato de los 22 muertos salió muy temprano durante la conferencia mañanera, se le preguntó al presidente López Obrador sobre esta matanza, dijo que fue muy lamentable esta agresión en Villa Unión, dijo que no había pasado esto en Coahuila y que el gobierno del estado ya llevaba un tiempo cuidando mucho el tema de seguridad pública, calificó incluso las balaceras de Villa Unión como algo excepcional, así lo dijo, excepcional, vamos a escuchar al presidente. Ustedes se acuerdan de cómo estaba tan difícil la situación en La Laguna, por ejemplo, que tiene que ver con Coahuila y con Durango, bueno, ahí bajó la incidencia, ahí se aplicó incluso desde el sexenio pasado un plan que ha dado buenos resultados y este caso, vamos a decir, que es excepcional, que no es algo que se padezca cotidianamente en Coahuila, de todas maneras se atendió. bueno, y así como chuleó a Miguel Riquelme, gobernador priista de Coahuila, López Obrador informó que va a dar a conocer a los nombres de los gobernadores que no se están aplicando en la estrategia de combate a la delincuencia, también lo dijo de esta manera. Sí, sí, exactamente, así es, un quién es quién en, sí, la seguridad, porque todos tenemos que aplicarnos y cuando no hay atención o cuando hay mucha incidencia delictiva en un Estado es porque no nos aplicamos todos parejo, también habló de Claudia Sheinbaum y también se llevó su florecita, lo dijo así. Un informe sobre seguridad, pero queremos también informar lo que sucede en cada Estado, porque hay autoridades locales que se aplican, que están así como nosotros todas las mañanas gobernadores, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los días en la mañana está atendiendo personalmente el problema de la inseguridad en la Ciudad de México. y hay otros gobernadores que no se levantan temprano, no vamos a dar a conocer. Pues se van a dar a conocer los gobernadores que no se levantan temprano, va a ser interesante ver si es efectivamente los gobernadores y si esa es solamente la razón de los niveles de violencia que hay en sus entidades. Vamos a